Estamos preparando unos gnocchis riquísimos, caseros de papa, tenemos acá la papa con pimienta blanca, le vamos a poner una cucharadita de nuez moscada y vamos a armar la salsa a la boloñesa. ¿Listo? Sí, tiene una pinta, tiene una aroma, espectacular. Y le puse también al agua de los gnocchis laurel, hojitas de laurel.